¿Cómo están amigos de Englase Deportivo? Estamos listos acá siempre con los ánimos bien arriba para darles toda la información deportiva como ya los tenemos acostumbrados ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal Chichi? Ayer habíamos dicho que no íbamos a hablar mucho de fútbol pero es inevitable Es imposible Hablar o no hablar mejor dicho de fútbol durante toda la semana o durante todo el mes mundial No hay forma y además que siempre pues tenemos que incluir de todas maneras es cierto que Englase Deportivo es un programa donde se hablan de todos los deportes sin excepción Pero siempre pues el fútbol tú sabes que al final jala más masa, masa, mucha, mucha gente Pasión de multitudes Pasión de multitudes Entonces pues hay que darles lo que a ustedes les gusta Pero Mariano, antes de empezar nuestro programa yo quiero anunciar como todos los días Que Movistar ha sacado un modelo nuevo de teléfono que está espectacular Yo estoy ya a punto de comprármelo Mariano ya ahorita porque realmente mi celular está bien matadito ya Pero no te olvides que cuando vayas a comprar tu equipo nuevo le digas a la persona que te vende este celular Que no te cambien el número, que puedes mantener tu número ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se logra esto? Muy simple, vas a los módulos Movistar identificados con el símbolo de mi número prepago Escoges tu equipo y le dices a la persona Quiero que me conserves mi número y punto, lo conserjo Ya mismo me voy amigos de Englase Deportivo y ustedes también deberían hacer lo mismo Pero ahora sí, iniciamos nuestro programa y lo hacemos hablando del encuentro que será mañana Entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes Se cambiaron mil veces las fechas, se cambió el escenario Pero finalmente después de tanta discusión se definió Mañana 2 de la tarde en el Estadio San Martín Así es, al final Cristal hizo prevalecer su condición de local Porque ellos desde un comienzo querían que sea el San Martín Es más, dicen que desde comienzos de año estuvieron trabajando para ello Pese a que se hablaba de temas de seguridad De que se hablaba que se iba a jugar en el Estadio de Alianza, en el Miguel Grau No, al final Cristal dijo Nosotros somos locales, escogemos el San Martín Y nosotros, como lo van a escuchar a continuación Se proclaman los responsables del partido La asociación dice, no, los responsables aquí son los del equipo del Sporting Cristal Ahora, lo mejor de todo, Mariano, pues sin duda Es que ambas dirigencias han ofrecido seguridad Tanto con el tema policial como por defensa civil Que es lo que más preocupa Al final de cuentas, todos queremos o por lo menos todos soñamos Con que ir a un estadio sea pues una fiesta bonita Donde puede ir el papá, la mamá y los hijitos, ¿no es cierto? Pero si tú te vas al estadio medio temeroso Que no sabes qué va a pasar, si va a haber violencia Pues al final va solo el papá Imagínate Y mira lo que son las cosas, ¿no? Se habla de... ¿Qué es el papá con... Estamos hablando de un partido de fútbol De un partido entre dos equipos populares Tanto universitario como Sporting Cristal Sin embargo, lo que más preocupa No es el tema del partido en sí Es el tema extradeportivo Es el tema social Es el tema de la seguridad Que lógicamente no debería darse Pero bueno, las cosas están dadas Hay ya una rivalidad que se ha formado lamentablemente en las barras Y la policía y lógicamente El público tiene que entender De que esto es un partido de fútbol Así que una vez más Pues nuestro llamado a las barras de ambos equipos Para que guarden con postura Al final de cuentas Esto simplemente es un espectáculo de fútbol Puramente eso Y hay que pasarla bien Veamos el informe preparado por Rocío Mayuri Entonces la asociación no tiene ninguna responsabilidad en el partido Porque según la base del campeonato El equipo responsable de cualquier cosa es el local La U tampoco Con estas palabras El presidente de la asociación deportiva de fútbol profesional Dejó la pelota en cancha rimense Luego de varias reuniones La novela Sporting Cristal vs. Universitario llegó a su fin Y ya tiene fecha de estreno El miércoles 16 de junio a las 2 de la tarde En el Estadio San Martín Lo que está claro es que Quien organiza el evento es el Sporting Cristal Nosotros hemos Participado en una serie de reuniones Con las autoridades Tenemos todas las garantías Para dicho evento Y confiamos en la seguridad Confiamos también en la gente que va a asistir al estadio El Club Celeste Pondrá a disposición de sus hinchas empadronados Varios buses que los trasladarán Hasta el interior del estadio Para evitar encontrones con la hinchada crema Además harán su ingreso con varias horas de anticipación Para los puntuales Existirá la oferta de dos boletos Por la compra de uno Para la zona popular Si bien es cierto en el evento Yo le daría la seguridad De que no va a suceder ningún hecho lamentable Pero si hay que tener bastante cuidado En la parte adyacente del estadio Porque mucha gente se queda sin entradas Representantes de ambos clubes Coincidieron en que si bien el empadronamiento es importante No será la solución para el problema de las vagas bravas El empadronamiento quizás es una facilidad para la policía Pero creo que en el tema de la preocupación El general de la séptima está poniendo todas sus fuerzas Es un problema social también El tema del pandillaje Y cualquiera se pone una camiseta de cristal O de la U No sé, pues en un distrito lejos del estadio Y siempre quieren atribuir esto a los clubes Entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado O sea, si va a ayudar Yo no digo que va a terminar Pero va a ayudar definitivamente No tengo ninguna duda También se dio a conocer la terna arbitral Que estará encabezada por el árbitro Héctor Pacheco Tendrá como asistentes a Luis Ávila Carlos Gutiérrez y Renzo Castañeda El comisario del encuentro será Alberto Castillo Dos de la tarde es la hora del partido Entre Sporting Cristal y Universitario Que se jugará en el estadio San Martín Con el arbitraje de Héctor Pacheco Esperemos pues Mariano Como lo dijimos al inicio Que sea todo un espectáculo Con paz, tranquilidad y buen fútbol Que es lo más importante en todo esto Gracias por ver el video